El Centro de Inemnación Misionera de la Sociedad Misionera de San Pablo presenta el Evangelio de hoy, 22 de octubre. Un Evangelio que es tomado de Lucas 12, del 35 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén preparados con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a su Señor que regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada, y los encontrará en vela, dichoso ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Papa, el 9 de mayo, acaba de transmitir la bula de convocación del año jubilar, del jubileo ordinario del año 2025, y en titulado, Spes no confunde, la esperanza no defrauda. Tomado de Romanos 5, versículo 5, nos ayuda a entender el Papa que nuestra vida es realmente una vida de peregrinos. En la número 5, nos dice precisamente el Papa que en este entretejido de esperanza y paciencia, claramente como la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta. El encuentro con el Señor Jesús Con estas palabras recibimos hoy este Evangelio que nos ayuda a entender, a distinguir claramente entre estar despiertos y estar dormidos. En el estado de vigilia podemos responder a cualquier llamado, urgencia o desafío, pero cuando estamos dormidos, nuestro cuerpo abandona las preocupaciones presentes y se abandona a su propio ritmo. Muchos maestros espirituales de la época de Jesús, e incluso más reciente, interpelan a sus oyentes con el mismo llamado. El tiempo en el que vivió Jesús fue una época de grandes cambios para la humanidad, por lo que era necesario estar atentos a los signos de los tiempos, que daban pista sobre lo que Dios quiere para ese momento particular. En el siglo I llegaron a su fin los grandes imperios del Medio Oriente, de Egipto, de Babilonia, de Persia, y se consolidó el Imperio Romano, que habría de durar cinco siglos más. Nuestro tiempo actual no es tanto una época de cambios como un cambio de época. Las transformaciones actuales de la humanidad tienen un alcance global, solo comparable con los cambios de la industrialización hace tres siglos. Nuestra fe no debe mantener despiertos para descubrir cuáles son los desafíos de nuestro momento, en el que la comunicación, la información y el conocimiento son proclamados como los valores máximos y universales. ¿Cuáles son los principales desafíos del cristiano ante esta nueva cultura virtual de tantas comunicaciones a través de redes sociales? Pues bien, nos llama el Señor a aprender, leer los signos de nuestro tiempo, y aprender, salir del letargo, de vivir alienados, inmersos en lo que el mundo lo quiere imponer, y ser críticos para buscar ir en contracorriente y seguir siendo los cristianos, discípulos, misioneros, profetas de nuestro tiempo. Que la bendición de Dios nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.